Bueno, y los premios Emmy dan sorpresas porque Apple y Disney Plus se estrenan en unos premios Emmy liderados por Watchmen. Apple y Disney Plus se estrenan en unos Emmy liderados por Watchmen. La miniserie de HBO lideró las nominaciones de los Emmy con 26 candidaturas a los premios más importantes de la televisión que por primera vez dará la bienvenida a las apuestas de Apple y Disney en la pequeña pantalla. Aunque Netflix sigue reinando con 160 nominaciones en total, el éxito de Mandalorian de Disney Plus y The Morning Show de Apple TV Blues supone un buen estreno para las dos compañías que han lanzado sus plataformas de streaming en un año récord en consumo televisivo por la pandemia del coronavirus. A diferencia del cine, la televisión se ha convertido en el aliado perfecto de Hollywood durante este convulso 2020 que ha visto como las plataformas de suscripción se multiplican al emular el modelo de Netflix. Bueno, y Sandra, nuestra querida reportera, hace referencia a Mandalorian. Efectivamente, es la sorpresa de los Emmy con 15 nominaciones. The Mandalorian da la sorpresa en los Emmy con 15 nominaciones. La serie de Disney Plus fue un éxito desde su primera emisión, tanto en la crítica como del público. Aunque está lejos de las 26 logradas por Watchmen, la serie del universo Star Wars se sitúa como la quinta más nominada tras The Marvelous Mrs. Maisel, Ozark y Succession, según las candidaturas anunciadas por la Academia de la Televisión de Estados Unidos. Además de la nominación a Mejor Drama, la serie de Disney opta por mejores efectos visuales, música, diseño de producción, dirección de fotografía, maquillaje, montaje, entre otras categorías. Una recompensa para una serie protagonizada por el chileno Pedro Pascal y que ha sabido trasladar con gran precisión a la pequeña pantalla en espíritu de la saga galáctica de George Lucas. ¡Tú me partiste el corazón! Una canción sobre el corazón roto de Maluma, pero esta vez en Hawái. Maluma revive una dramática ruptura amorosa con el hit bailable Hawái. Esta canción gira en torno a la ruptura de una relación en el contexto de la era moderna, de las redes sociales y el Instagram, donde la historia que uno cuenta y las imágenes que uno publica no necesariamente reflejan la realidad. El videoclip fue filmado en Miami con una trama ideada por el propio Maluma que examina las dramáticas secuelas del fin de un noviazgo. Aunque se advierte que cualquier similitud con personas, lugares o eventos reales es pura coincidencia. Cabe resaltar que Hawái se desprende del próximo álbum de Maluma titulado Papi Juancho, que será lanzado por el artista este año. Cheche Salón abrió nuevamente sus puertas cumpliendo con los estrictos protocolos de sanidad dispuestos por el gobierno central, el gobierno, el ejecutivo, el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Por supuesto, abrió sus puertas, tiene promociones. La de 50% de descuentos para todo alizados acaba ya, el 31, pero se vienen nuevas ofertas. Así que saca tu cita hoy mismo o puedes ir de frente a Avenida Primavera 287 San Borja. Ahora sí, vamos a hablar del orgullo peruano. Vamos a hablar de un rapero que ha presentado un disco online de hip hop en quechua, aymara y, por supuesto, español. Rapero peruano presenta disco online de hip hop en español, quechua y aymara. Este trabajo fue desarrollado por el rapero peruano J.K. Rapsodia, quien en el 2016 realizó un importante trabajo musical dedicado a las mujeres con el tema El silencio de mamá, donde relataba cómo denunciar el maltrato femenino, ha creado www.jkrapsodia.com, donde da a conocer todos sus proyectos y trabajos. J.K. Rapsodia indicó que el proyecto busca unir a raperos de diferentes partes de nuestro país para mostrar a todo el mundo el buen rap que producimos. Es así que lograron juntar en un solo disco al menos a un rapero de cada uno de los 24 departamentos del Perú para que sea totalmente representativo. Esto no nos sorprende. Daniela D'Arcourt en los Billboard. Billboard incluye a Daniela D'Arcourt en la lista de artistas peruanos para conocer por fiestas patrias. Por los 199 años de independencia del Perú, los Billboard presentaron una lista con 15 artistas peruanos que recomienda escuchar al mundo. Se destaca el trabajo de Eva Young y Susana Vaca en la música afroperuana, Pedro Suárez Vertis y Líbido como parte del rock peruano, Los Mirlos y Grupo Cinco por su cumbia, así como Gianmarco y Tony Zuccar por su Grammy Latino. La yacuchana Renata Flores se destaca por su propuesta diferente y prometedora para la industria de la música con su activismo indígena y el idioma quechua. En la lista también recomiendan escuchar a Leslie Show y Yajaira Plasencia, entre otros artistas peruanos. Retablo fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los premios Ariel, pero además Retablo ya está en Netflix. Si te la perdiste en los cines, en las salas nacionales, pues, ¿qué esperas? Ve corriendo y prende la tele que está en Netflix. La cinta peruana nominada a Mejor Película Iberoamericana en los premios Ariel, Retablo llegó a Netflix desde su estreno en el 2018 en el Festival Internacional de Cine de Berlín a su reciente nominación en los premios Ariel 2020 en México. La trayectoria de Retablo continúa dando la vuelta al mundo. Su director, Álvaro Delgado Aparicio, destacó que a través de la plataforma de streaming, la película podrá seguir tocando el corazón de muchas personas. Por otro lado, el cineasta remarcó que el hecho de que Retablo se integra a la oferta de Netflix evidencia que la plataforma mira con más interés apostar por películas extranjeras de corte independiente. Cabe resaltar que la cinta es ganadora de 50 premios en todo el mundo. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!